Nosotros venimos llevando actividades junto a todas las fundaciones y asociaciones del ecosistema emprendedor como GENE, bueno, la gente de Startup Weekend con la que venimos llevando adelante una escuela de programación para jóvenes emprendedores, o sea, programación en páginas web y el lenguaje, digamos, de páginas web, el lenguaje también de Android y de algunas aplicaciones para jóvenes emprendedores también con la gente de, bueno, de Siete Reinas, ahí que dije bien, Tati, que estaba acompañándonos acompañamos a las mujeres emprendedoras y puntualmente son, les vengo a contar, tres programas que nosotros venimos llevando adelante desde el año pasado y que este año lo vamos a replicar En primer lugar, entregamos más de 100 créditos a jóvenes emprendedores desde el Banco de la Gente, desde la Secretaría de Equidad y Empleo más de 100 créditos a jóvenes emprendedores de hasta 10.000 pesos sin interés desde el año pasado Este año se sumaron los créditos del programa de fortalecimiento de jóvenes emprendedores que tuvo mucha repercusión mediática en estos últimos días, no sé si habrán escuchado que el gobernador lanzó en el panel el programa de fortalecimiento y está bajo esta bocadilla y entrega créditos a jóvenes emprendedores en tres líneas hasta 50.000 pesos La primera línea es para productores que se desenvuelven en el rubro de la industria en el rubro de la industria agrícola también minería y la industria de turismo La segunda línea tiene que ver con créditos para jóvenes profesionales que quieren emprender un emprendimiento relacionado a su actividad profesional y la tercera línea es para emprendedores de comercio y servicios Estaría bueno que ingresen a la página de la agencia Cordoba Joven cordobajoven.cba.gov.ar o si no anoten el mail de la bocadilla que es emprendercordobajoven.gmail.com y nosotros les vamos a bajar las dudas respecto de esta línea de crédito Por otro lado, como les dije, veníamos llevando adelante desde el año pasado y este año lo vamos a volver a replicar una escuela de programación con Startup Weekend en alianza con esta organización la cual se desenvolvió en la Universidad Provincial de Córdoba capacitamos a más de 100 jóvenes de toda la provincia en lenguaje de programación en páginas web y como bien dijo un amigo mío una vez los programadores son los albañiles dentro de lo que es la informática o sea, quiere decir que cada vez van a hacer falta más programadores y nosotros vamos a estar acompañando ese desarrollo desde la agencia Cordoba Joven Por otro lado, también desarrollamos junto al Ministerio de Agricultura de la provincia el programa Cultivar para Emprender desarrollamos una prueba piloto en el barrio Ciudad de Mis Sueños donde nosotros capacitamos a jóvenes de colegios secundarios en el último año de colegios secundarios en el armado de una huerta para llevar adelante una producción agroecológica tanto de aromáticas como también de cultivos digamos convencionales como puede ser tomate, como puede ser lechuga y ese programa además de tener la parte técnica del armado de la huerta nosotros de la Pisa Cordoba Joven también le brindamos nociones de emprendedorismo a los jóvenes nociones de cómo sacar los contos del negocio de cómo plasmar la idea del negocio en un proyecto y llevarlo adelante de manera satisfactoria también digamos ese proyecto se orienta a lo que venimos a hablar de lo que son las empresas B y del triple impacto son emprendimientos embrionarios pero por qué no posiblemente el día de mañana podrían llegar a ser una empresa B pensando en potencial por otro lado, bueno los invito a que se sigan interiorizando los programas de la agencia no solamente de la vocabalía de emprendedorismo sino que entren a la página y accedan a las redes sociales de la agencia para conocer un poco la oferta educativa la oferta digamos programática no educativa de los programas de la agencia desde ya nosotros estamos bueno, orgullosos de poder participar de este panel con Francisco Murray quien es director ejecutivo de la empresa B argentina desde ya también decirles que los objetivos del estado cordobés son coincidentes con los de la empresa B por supuesto acompañamos el triple impacto creemos que el hecho de que una empresa gane dinero no es excluyente de que tenga sí o sí también que contemplar el factor ambiental y el factor social nosotros de la empresa lo hacemos en el estado cordobés y trabajamos todos los días sobre todo por la gente que menos tiene porque creemos que el estado tiene que trabajar prioritariamente por los que menos tienen y en segundo lugar por los que más tienen también, bueno, nosotros creemos que Ondulé como bien decía Francisco es una de las tres empresas B que tenemos aquí en la provincia es un caso paradigmático en el que se tienen que ver reflejadas todas las empresas que vayan surgiendo en la provincia ya que trabaja con un modelo de negocio innovador en el que tiene en cuenta en primer lugar el desarrollo cognitivo de los niños en segundo lugar también tiene en cuenta un proceso productivo en el cual el 90% de los insumos que se utilizan se vuelven a reciclar y también tiene en cuenta la problemática de los jóvenes que no terminaron el secundario que no tienen empleo y nosotros desde el gobierno de la provincia de Córdoba trabajamos en esos tres ejes trabajamos para el desarrollo cognitivo de los niños a partir del programa Aurora en el cual se van a llevar a cabo 250 escuelas y más de 60 aulas en toda la provincia de Córdoba en estos cuatro años de gestión trabajamos también por el desarrollo de lo que es la industria del reciclaje desde la Secretaría del Medio Ambiente a través del programa Córdoba Limpia por el cual se construyeron dos vertederos controladores que son plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el departamento de Roque y Sainte Peña en general Roque también y se está construyendo también en el departamento de Canemuchita y por supuesto también tenemos en cuenta la problemática de los jóvenes que no tienen trabajo a los cuales les dimos trabajo nosotros más de 120.000 puestos de trabajo a los que pudieron acceder desde el inicio del programa PPT que para nosotros es un emblema y es un éxito a nivel provincial y es un espejo en el que varias provincias a nivel nacional ya se están empezando a reflejar a mí siempre me gusta decir que una persona no se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla tampoco nadie se desarrolla individualmente en una comunidad que no se desarrolla por eso es que debemos tener en cuenta que nosotros los jóvenes que somos líderes y que vamos a ser líderes en las generaciones futuras no nos podemos quedar afuera de esta movida de las empresas B y solamente privilegiar el lucro individual en detrimento del medio ambiente o de la cuestión social es indispensable para nosotros animarnos a sortear el desafío que implica ganar plata pero teniendo en cuenta también la problemática social y ambiental y el desafío es lograr un desarrollo económico con sensibilidad social y con inclusión también en lo que es respecto al medio ambiente así que les agradezco les dejo de nuevo si quieren el mail de la bocaría y les dejo la dirección de la agencia de Córdoba para que se salgan personalmente también y están invitados a además de todos los programas que venimos desarrollando proponer programas que quieren llevar adelante o soluciones que nos puedan facilitar el trabajo con los jóvenes y los empresarios de la provincia gracias a todos y buenas tardes gracias a todos gracias a todos